Recientes estudios de la Cámara de Comercio revelan que los hurtos y los robos son los delitos que más preocupan a los panameños. Linda Brand investigó. El traslado del presidente Juan Carlos Varela a la provincia de Colón para inaugurar un operativo de seguridad causó inconformidad entre residentes de otros sectores del país, quienes indican que los delitos de homicidio no son los únicos que afectan a la sociedad. Esta panameña, a quien por seguridad llamaremos Esther, fue víctima de hurto. Hace poco me robaron en la casa, salí en la mañana a hacer un mandado con la bebé y cuando regresé tenía las puertas abiertas. Se me llevaron el televisor, la computadora, unas prendas, varias cosas de valor. El Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá ha detectado cuáles son las conductas delictivas que preocupan a la población. Son los delitos de mayor ocurrencia también, entonces hay que enfocarse en esos delitos, o sea, prevenir el tema del robo, prevenir el tema del hurto, que te genera alarma social y pareciera ser que se expande este sentimiento de inseguridad a través de la comisión de estos delitos. Algunas de las áreas con mayor incidencia de delitos de robo y hurto en la ciudad capital son los corregimientos de Betania, Pueblo Nuevo y San Francisco. Moradores de ciudades dormitorios como Arraiján también son víctimas de la criminalidad. Las autoridades tienen que aceptar que hay un problema, el presidente de la república tiene que reconocer que hay un problema y que hay que hacer algo, pero entre todos. Este miércoles el mandatario Juan Carlos Varela anunció que no permitirá que la delincuencia se tome el país. Panamá va a terminar por debajo de 400 homicidios por casi mil habitantes, esperamos terminar entre 350 y 400, la mitad está vinculada a crimen organizado. Linda Brand, Next Noticias.